¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera paré pa' de arreglar. Vamos a escuchar esta parte, a ver. ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, ¿qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Buena lección, bien cantado hermano, bien, ha sido un buen trabajo, sin embargo varios tropezones, al parecer te olvidaste de la letra. Sin embargo, me ha encantado, creo que hay un potencial, creo que hay un potencial interesantísimo, me encantó el color de tu voz. Yo, Fernando, elegiría esa primera silla para él. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. Matamba, por favor. Ok, querido Manuel, bienvenido, brother. Muy buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. Ok, mira, inteligente sí, la elección porque tenías la posibilidad de presentar lo que vocalmente manejás. Creo que la gasta con Manuel nos trae un lindo color de voz y creo que le haría muy bien a tu equipo tenerlo. Qué belleza Matamba. Anto Matei. Manu, a mí me gustó, como decían los chicos, la canción es hermosa y yo quiero destacar algo, la hiciste muy tuya, tenés una voz maravillosa donde vas a aportar algo muy lindo al grupo de Fer. Yo creo que te mereces esa silla. A mí me encantó, estaba seguro de que ibas a hacer una linda presentación, aunque hubo de repente por ahí ese desliz, pero no importa lo demás, el público se lo disfrutó, ¿sí o no? Mira, el respaldo que te da el público es súper refrescante. Ok, Manuel Vargas, esta noche... ¡Silla, silla, 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 silla! ¡Manuel Vargas, la silla número uno es para ti! ¡Vamos, mi gente! Vas a sentarse cómodo, mi hermano, ahí. ¡Wow! Voy seguro con seguridad y paso firme. Vamos a ver cómo lo hace el siguiente. ¡Silla, silla, 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 s